Eslingas de malla de cadena Pack Flex Cargolift fabrica este novedoso producto de igual manera en sociedad con Liftex y que es una gran solución para todos los izajes de productos de acero tales como láminas perfiles ángulos soleras varillas y cualquier otro producto que tenga filo y que corte las eslingas sintéticas nuestras ventajas en estos productos son cuentan con una placa de identificación de acero inoxidable que hace que dure más tiempo la información visible evitando tener que retirar los productos de servicio por falta de identificación como lo manda la norma ASME B30.9 se les puede poner un chip RFID para facilitar su inspección además de llevar un control adecuado de los productos para izaje en Cargolift queremos convertirnos en tu socio de confianza para todas tus maniobras de carga